Creo que aquí sí que voy a jugar A Sombra Siempre que yo quiero decir Sombra me sale Ana, no sé por qué Sombra, 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 Sombra Esta skin era mi preferida, esta Pero claro, ya es como la típica Voy con escarchada quizás No, voy con cambiar rostros, cabrón No, voy con cazadora De Demon Hunters Sombra es la polla con cebolla, escarleadora que flipas Teniendo acá con Mercy igual no juego esto Vamos a empezar con otra cosa Siendo Akameshi vamos a empezar con Shorion Let's go my friends Ok, let's go Si veo que no cuadra o si necesito hacerle counter a alguien muy vasto Por ejemplo si tienen Doomfist, como nosotros Widow Widow igual sí que renta Sí que renta quizás Si llevan Widow igual sí que me renta Sombra No nos podemos asomar Me ha dado tío Ah, le he fallado Jue, como se mete cura, ¿no? Que flipe cabrón Bueno aquí Mercy want to rest No le dejes Doomfist, no le dejes Doomfist Joder, ahora me he vendido yo aquí para nada No le dejes Doomfist, ¿por qué le dejas de rest? Tío Vale, vamos a jugar lo que vamos a jugar In my world There are no secrets Mierda, tengo la E Estoy muerto No hay nadie diveando, ¿no? Bueno, a mi Ana acaba de fallar el sleep Es que de verdad A mí no me fallan nunca Pero mis alas casi siempre lo fallan Es una locura Un sleep al tanque además Get out of here Ese Aguedo me ha visto 100 por ¿Qué pasa? No fallas Buena, gracias tío Porque solo no creo que me cargue con la Ana Bueno, con las dos curándole La Mercy y la otra curándole Le hacen rest, ¿vale? No hay problema Vale, hay que irse de eso Está bien Tipicali, tipicali I have a F&P, guys Be ready Bueno, he sido un poco mierda Pero podemos cargarnos a esta quizá Tampoco He pillado a Kiriko y a la otra solo Ha sido mal y en pie realmente Quiero que te cambies de personaje Lo conseguiré Me extrañaste Matarme no me mata En plan, no me consigue dar headshot Alguno me dará Alguno me va a dar Ostias Y más ahora que me está viendo No me dejan hackear a nadie Blanker win low Nice Ay, te asusté Kiriko behind low Doomfist Estás loco, eh Que te voy a hackear más aún Si ya te había hackeado alguna vez Ahora te voy a hackear Pero más Me voy Es que está el soldadito detrás Y ya sé lo que va a suceder Si me quedo ahí Sigue Doomfist, eh Vale Buena Perris Ahora, ahora Ya ha llegado el momento En el que su Widow Está cero weando La mata hasta acá Hasta acá La mata O sea, esa Widow Si no se cambia La voy a weadear también, eh Aunque sea enemigo No se cambia, eh Ostia Agafi MP, guys For this fight Be ready Ok, let's go Se le mata, se le mata Ay Ay, me muero No, no me he muero Sí, ha sido Hughes Lo sé No le puedo hackear porque ya está hackeada Y hicieron ese cambio a sombra Te caes, te caes, te caes Se ha tirado sola, yo creo, eh Para hacer el reset Pero no sé, ha sido gracioso Ah, bueno, esta balana Ya, ya Vale, amigos Vamos a intentar Me han destruido la polla Esa Vamos a intentar cargar la ulti, vale Hola Vale, alguna me ibas a dar Ya sé que alguna me ibas a dar No pasa nada, pasa nada O sea, de 50 disparos Que me dé una, está bien Quería aprovechar porque como no tenía Heales cerca Pero no pasa nada Uy, se ha quedado tocadísima esa, eh Hackeo esto Y vuelvo por la Widow Ay Don't fit hack Hostia, lo he cargado Que rápido además Vale, con Mercy no creo que la mate Igual hay que hackear a Mercy Matar a Mercy Ay Si, pexone, pexone Soltier coming from behind Buena Se me ha muerto Uy, uy, uy Estoy esquivando las balas Y no sé ni cómo Las vallas No puedo hacérselo en la cara Es que no podía hacerlo de otra forma Porque acá me estaba dando daño Entonces tenía que intentarlo Pero me ha dado, me ha dado Hola Nada, tengo que ir a por Mercy Tengo que irme a por Mercy 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 low Se ha tirado O lo ha tirado Que ha pasado, pobrecito, tío Eso me saben poco mal Por el enemigo, eh Nos viene bien, pero Se tira ulti y se cae Putada Voy a mover yo Voy a mover Don't die, guys I have EMP Fucking widow Son of a bitch Son of a fucking bitch Si, está hackeado Y otra vez Madre Que lejos me he ido ¿Puedo pasar por aquí, tíos? Buah, me la voy a jugar Nice I'm behind them, guys I have food Ulti, ulti, ulti here No, we don't need La fallas La chupas Tres veces al día Hostia, ¿me han visto? No Estoy con los dos botones pulsados Para que en cuanto me mueva el CD Hackearle No more widow Por fin ¿Qué se ha puesto? Ah Un McGregory No Que le he hecho mal Me la he hecho un pass 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 Vale Me está haciendo perder un poco de tiempo Y si esta fallas nos ganan Que tiene pinta de que sí Hay que ganarles una más Y no vamos a tener ulti Me han dado una bala random, tío Joder, qué asco de juego Voy Mercy Sí, hay que ir a por Mercy ¿Cómo? Ah, bueno Me ha visto justo antes de hacerme invisible del todo, tío Me está buscando Ay, no tenía esto recargado Ok Buena Kill Mercy, guys I'm going to hack him ¿Qué es Mercy? Ni la veo Está ahí da morir Pues hackeo Ahí está Nice, chiquetes Soy intocable I'm the best Hola, pedazo de burro Digi, my friends Pues nada mal, eh 22 pepármenes Daño tenemos menos, obviamente Porque somos assassins Buenas ultis Y hemos jodido a su widow Alguna vez Y hackeamos la play Yo de él Let's fucking go Pro player, by the way No, no es bueno To troll your teammates, bro No es bueno To troll your teammates But for a new game ¿Ya? ¿Esa es la play of the game? Ah No, no es bueno No es bueno